No tengo ni la más remota idea de cómo alguien podría emprender sin ser estoico. Y aunque no sepas que lo eres, para que el negocio funcione, debes serlo. El desarrollo profesional sostenible en el largo plazo va después del desarrollo personal. Y un ejemplo del estoicismo aplicado a los negocios es la dicotomía estoica del control. Consiste en no afligirnos por las cosas que no tenemos y alegrarnos por las que sí que tenemos. Y además nos enseña a distinguir entre lo que controlamos y lo que no controlamos. Y centrarnos en lo primero, en lo que sí controlamos. Mucha gente no se lanza con su emprendimiento por medio al que dirán, a las críticas, los clientes maleducados. Y a mí cada día, clientes, seguidores, todo tipo de personas me faltan al respeto. Y no pasa absolutamente nada. Sigo adelante y los trato de la mejor manera posible sin darles el poder de ofenderme. Y si es necesario, corto la relación y ya está. Pero tenemos que entender que solo podemos controlar nuestros propios pensamientos, sentimientos y emociones. Pero nunca podemos controlar los eventos exógenos y menos aún el comportamiento del resto. El hate, las faltas de respeto, las críticas destructivas son totalmente imposibles de controlar. Lo que sí que podemos controlar siempre, incluso en un campo de concentración, como nos explica Víctor Frank, es nuestra reacción a estos estímulos. Y desde el principio, cuando la gente me criticaba por hacer vídeos en redes sociales, por exponerme, por dar mi opinión en temas controvertidos, por decidir siempre teletrabajar y rechazar todo tipo de otras oportunidades, aunque pudieran parecer la leche en el corto plazo, siempre me mantuve fiel a lo que yo creía, es en dejarme importar por gente cuya opinión en realidad no me importaba y que no estaba en donde yo quería estar, ni siquiera en ese campo concreto. Nunca vas a poder controlar, gustar a todo el mundo, a todos los clientes, a todos los empleados. Lo que sí que puedes hacer es hacer lo que esté en tus manos lo mejor posible. Si algún cliente te falta el respeto, si alguien te critica en redes sociales, debemos ser empáticos e intentar entender que esa gente puede tener un problema personal grave y proyectarlo en ti. O yo qué sé, simplemente ve la vida de forma diferente. Además, aconsejo siempre tomarse los eventos negativos con el mayor humor y resiliencia posible y de nuevo, centrarse en lo que podemos controlar. ¿Y todo esto qué es? Estoicismo. O mentalidad de emprendedor, puedes llamarlo como quieras. Te dominas a ti mismo cuando sabes cómo lidiar con lo que no debes tomarte en serio.